Asador Parrilla, La Marca del Ovejero. Un lugar creado para la familia residente del Calafate y para todos los turistas que nos visitan. La Marca, es el lugar para reencontrarse con amigos, para disfrutar del mejor cordero patagónico, hachuras de cordero y vacunas, chorizos caseros y ensaladas. La Marca del Ovejero. En el corazón del Calafate, a media cuadra de la YPF, sobre José Pantín 64. Hacé tu reserva al 493-422. Precios especiales para grupos y residentes. Abierto de martes a domingo de 19.30 a 24.